Te confío en mis tristezas Y te puse un altar Te llené de ternezas Y te di lo que hay que dar Cuando estabas caída Yo te fui a levantar Corazón, alma y vida Te lo vine yo a dar Yo pensé que eras buena Pero me equivoqué Tú no vales la pena Vaya, lo sabré yo No te mereces nada ¿Qué vas a merecer? Ni el plomo de una daga Ni yo amarte mujer Puedes irte, mi pobre soñadora Que si el reloj se para No te tiene la hora Y el paso es reajar a mi ilusión Y mi hastío Aunque esté en otra mano Seguirá siendo mío No te mereces nada Que vas a merecer Ni el plomo de una daga Ni yo amarte mujer Ni el plomo de una daga 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 Gracias por ver el video.